Saludos aquí Fico Cangiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Nia, Titan. Esto es un drama básicamente de body horror que tiene una duración de 108 minutos y esta película ganó el premio de la palma de oro en el festival de Cannes recientemente. Está dirigida y escrita por Juliette DuCourneau y protagonizada por Agath Russell y Vincent Lindner. En cuestión de la historia, sin dar mucho detalle, esta película sigue a una joven que extrañamente queda embarazada y se hace pasar por un joven desaparecido y es reconocido y llevado a casa por su padre, un bombero. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Titan? Esta película desde que hizo su debut en el festival de Cannes por el que ganó la palma de oro. Ha tenido mucho hype, no tan solo en las críticas, sino por los fans. Así que estaba loco por verla, estaba loco por verla. Siempre me interesan estas películas que son pequeñitas y explotan en los festivales de cierta manera. Así que estaba emocionado por verla, pero tengo que serles honestos, luego de tener la oportunidad de verla, salí bastante decepcionado con esta película. Yo entré ciego, sin ver ningún avance, ningún trailer, ningún teaser. Solamente el póster y nos fuimos. Y la verdad es que comienza bien, pero después poco a poco fue cayendo para mí, así que de eso hablaré ahorita. Pero sí, terminé decepcionado y no terminé siendo muy fan de esta película. Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, lo primero que tengo que decir es la visión intransigente de la directora escritora Julia Ducourneau, que viene de la película Raw hace unos años. Y la verdad es que la visión, o sea, déjaselo a ella para de alguna manera hacerte sentir incómodo y hacerte squirm en tu asiento mientras ves la película. Así que haciendo este body horror, con este drama, con algunos toques de humor, creo que eso fue lo más que me gustó, la dirección de ella. No terminé siendo muy fan de la película, pero sí terminé siendo fan del talento de ella y de la manera que ella, no importa qué, cuenta la historia, está 100% comprometida con su visión y creo que para mí ese es el highlight de Titan sin duda alguna. Los primeros 15 minutos de Titan son pura magia para cualquier cine de filo y Julia Ducourneau hace tremendo trabajo de mantenerte en misterios. O sea, tú piensas que sabes para dónde va la película y realmente no sabes para dónde va la película. Y eso siempre es algo bien interesante, especialmente para alguien que no sabía de qué era la película. Así que, pero otras cosas que me gustaron también, aunque no termino gustándome mucho al final la película, sí puedo apreciar los temas que explora. La identidad de género, la familia, segundas oportunidades, o sea, cómo dos personas pueden venir de diferentes rumbos y ayudarse el uno al otro sin darse ni cuenta o estar de acuerdo con ellos. Así que hay muchas cosas que se exploran, que están debajo del bonete, no pun intended. Así que me gusta, me gusta, me gusta lo que hizo porque no es fácil tú explorar estos temas bien importantes y relevantes dentro de una película body horror. O sea, básicamente es que te va a dejar, tú sabes, con el estómago retorcido, vas a tener que cogerte un break. Esta película, después de que yo la vi, te soy honesto, tuve que pararme, caminar, tú sabes, bajar, bajar, bajar revoluciones porque porque es una película que es de estas películas que te dejan, tú sabes, bastante activo, diría yo. Así que esas son algunas de las cosas que me gustaron, definitivamente para mí el highlight. Ah, y cabe mencionar también las interpretaciones de Agath Roussel y Vincent Lindon, que son los protagonistas y entregados a sus papeles y sin duda, especialmente Agath Roussel, que es una actriz desconocida, ahora todo el mundo la va a conocer y entregadas, tú sabes, al 100, que es de estos papeles que no son fáciles y ella y él para mí brillaron mucho también. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, eso es lo que mencioné, la película de esos primeros 15 minutos, buenísimo, pero poco a poco fue declinando para mí, mi experiencia. Se convierte, para mí por lo menos, puedo entender a la gente que le gustó, pero a mí, para mí se convirtió en un ejercicio de estilo sobre sustancia, sobre shock value, sobre la misma historia. Los personajes de la manera que son escritas realmente, uno, bien difícil de conectar con ellos, aunque sí puedes entenderlos y entender, tener empatía. Yo no conecté con ellos porque es debido a que es como, debido a que es un body horror y las cosas que están sucediendo, no necesariamente son muy buenas que digamos, pues se pierde esa conexión hacia donde la película va. Y al final del día, pues yo lo sentí, yo sentí todo, un buen ejercicio, chévere, pero más de como que la directora tratando de ver cómo puede, o sea, shock value, cómo puedo sorprenderte y cogerte desprevenido con todo el body horror, con todos los visuales, a ver hasta dónde tú aguantas en este camino conmigo. Y se convirtió sobre eso, en vez de ser sobre los personajes y la historia. No sé si me entienden, pero para mí fue así. Eso para mí lo que quedó fue una experiencia en cuestión de todo lo técnico y la dirección y las interpretaciones, todo estaba brutal, pero lo que estaba debajo de todo eso me pareció hueco, me pareció superficial, me pareció bastante finito al final del día. Y, again, ese soy yo, pero puedo entender a las personas que sí, o sea, no tengo ningún problema con apreciar todo lo demás. Simplemente yo no conecté con la película, con lo que estaba tratando de hacer y se se tornó una experiencia después de esa primera parte que fue poco a poco cayendo y decepcionándome, decepcionándome grandemente. Así que, pero esa fue mi experiencia. En fin, Droid, dos estrellas de cinco estrellas, a Titan, está disponible en cines selectos en los Estados Unidos. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Nos vemos en el cine. ¡Gracias!